Según el Instituto de Comercio Exterior, Bolivia registra en la gestión 2017 un nuevo déficit comercial debido a las importaciones que crecen más que las exportaciones. Quiero decirles que lamentablemente las exportaciones en casi todos sus renglones han tenido un desempeño negativo en términos de quantum, en términos de volumen. En lo que respecta a los grandes rubros de la exportación, vemos por ejemplo que en el sector de hidrocarburos, si bien ha habido un incremento del 21% en términos de valor, en volumen ha caído un 7%. Según el gerente del IPSE, para la gestión 2018 se prevé un crecimiento superior al 4%. Esto gracias a la libre exportación de carne, soya, sorgo y otros. A nivel de Latinoamérica y el Caribe, el pronóstico de la Cepal es de un crecimiento del 2,2% y esta misma institución pronostica para nuestro país una expansión del 4% en su PIB. Con este escenario y con las medidas que se están tomando internamente, a las cuales ya se ha referido nuestro presidente, creemos que para el 2018 puede y debe con urgencia haber una recuperación del sector exportador. exportador.